Pon tu mirada en aquel quien te espera sin descansar Él tiene celo por ti, te ama y en él la contigo está Hola, soy Claudia Gil de la República Dominicana y en esta ocasión voy a estar compartiendo con ustedes un tutorial del teclado en la canción Hijos de un Rey de Lisette Sánchez. Debajo van a poder encontrar todos los documentos, todo el material que les va a ayudar a poder seguir de manera más clara toda la instrumentación de esta canción. Así que esperamos que sea de mucha bendición. Gracias. Bien, iniciaremos viendo esta canción desglosándola en sus diferentes partes. Empezando por el intro, los versos que se repiten básicamente y los coros también tienen más o menos las mismas acordes con pequeñas variaciones. Toda esta información la van a poder ver en el documento que tenemos debajo del video. Ahí están las partituras, los acordes y así pueden verlo más claramente para interpretarlo de manera personal y más clara. Entonces veremos primero en el intro los acordes que tiene tres acordes que se repiten dos veces. Empezando por Re menor séptima sería algo como esto. Luego Mi disminuido séptima que sería algo como esto. Y luego La séptima bemol novena que sería algo como esto. Entonces yo voy a hacer varias inversiones en estos acordes. No los voy a tocar completos para así poder manejar un poquito más el desplazamiento del teclado hacer lo menor posible así poder tocarlo de manera más efectiva. Las notas que falten, por ejemplo, en los acordes yo lo puedo completar con la mano izquierda o hacer simplemente algunas partes de cada acorde con la mano derecha. Entonces este sería Re menor séptima este Do en vez de hacerlo agudo acá lo voy a hacer más grave el Mi solamente voy a hacer esto y del La voy a hacer esto Entonces con la mano izquierda podemos hacer el Re el Mi y el La para complementar los acordes sería algo como esto Se repite dos veces Muy bien, entonces lo veremos ahora con la música Ese sería el intro Bien, vamos a continuar con los versos Los versos tienen siete acordes entre ellos trece repiten del intro Serían iniciando con el Re menor séptima el Mi disminuido séptima y La séptima bemol novena Eso se repite tres veces luego de ahí vienen unos nuevos acordes estaríamos entonces interpretando el Sol menor séptima Fa mayor pero en todo esto voy a estar haciendo inversiones como dije anteriormente voy a complementar con la mano izquierda aquí seguimos con el Fa mayor novena el Mi disminuido séptima y luego la séptima bemol novena y se repitirían esos dos acordes Los nuevos acordes aquí serían Sol menor séptima y Fa mayor novena Ok La séptima bemol novena y bueno, sería algo como esto Listo, serían tres veces esa parte y estaríamos tocando algo como esto Luego los cambios Muy bien Otra vez Y ahí luego lo vemos entonces con la música Estos serían los versos Ahora nos vamos a los coros que lo dividí en dos partes pero básicamente seguimos con la misma los mismos acordes las mismas progresiones con algunas variaciones pequeñas en todo Igual haciendo algunas inversiones de cada acorde Entonces en el coro iniciamos con el primer acorde Re menor La séptima Luego un Sol menor séptima Fa mayor séptima en este caso Continuamos con la séptima bemol novena Aquí hacemos la séptima La séptima La séptima Vamos a interpretarlo para que tengamos una idea más clara de cómo sería tapeando serían solo los acordes algo así Otra vez Otra vez La séptima La séptima La séptima La séptima No lograrás y tu identidad nunca descubrirás Hoy pon tu mirada en aquel quien te espera sin descansar Él tiene celo por ti, te ama y a él la contigo está Él es un dios de pacto que nunca te va a curar Y cuando le rindas tu vida, vendes tu pasará, ya verás Tal vez ahora tú no lo puedas ver, fuiste creado Un dios de poder